VIDEA PLATAFORMA Y RADIO VOX 103.3 FM DESDE LA CAPITAL CON LA OPINIÓN DE MORELIA A TRAVÉS DE SU CABILDO, QUE ES EL CUERPO, PUES TOMA DECISIÓN MÁS IMPORTANTE, CUERPO COLEGIADO, HA APROBADO UNA PROPUESTA DEL ALCALDE ALFONSO MARTÍNEZ ALCÁZAR PARA QUE HAYA UN NUEVO COMISARIO AQUÍ EN MORELIA, ES, BUENO, PUES ES UNA CONSECUENCIA LÓGICA DE LA NECESIDAD DE LA ESTRUCTURA POLICIAL PREISAMENTE DE MORELIA, BUENO, PUES QUE HAYA UNA ESPECIE DE CABEZA, SI BIEN NO ES LA CABEZA MISMA DE LA POLICÍA, EL COMISARIO EJERCE FUNCIONES PRÁCTICAS, DIGAMOS, ES COMO EL SEGUNDO DE ABORDO DE TODO LO QUE TIENE QUE VER LA POLÍTICA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MORELIA, MÁS ALLÁ DE LAS ESPECIFICIDADES DE NOMBRES Y DE QUIEN ASUME ESTA RESPONSABILIDAD Y OTROS ASPECTOS POR AHÍ, TAMBIÉN SÍ IMPORTANTES, PERO ME PARECE QUE LO RELEVANTE ES QUE LOS NIVELES DE GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL REALMENTE ESTRECHEN LA COORDINACIÓN, ACENTUEN LA COLABORACIÓN Y EL TRABAJO DE COOPERACIÓN PARA QUE HAYA LOS MEJORES NIVELES DE SEGURIDAD EN MORELIA. ES CIERTO QUE SE HA AVANZADO EN TERMINOS DE LA CAPACIDAD Y LA PREPARACIÓN DE LOS POLICÍAS QUE HOY TENEMOS EN LA CAPITAL, PERO ESTO NO NECESARIAMENTE SE HA TRADUCIDO EN UN DECREMENTO DE LOS NIVELES DE CRIMINALIDAD, PARECE QUE POR LO CONTRARIO, ASPECTOS COMO EL ROBO DE VEHÍCULOS, COMO EL ASALTO A MANORMADA EN LA CALLE A TRANSEUNTES, COMO EL ASALTO A COMERCIOS Y A COMENSALES TAMBIÉN EN RESTAURANTES Y TAQUERÍAS Y DEMÁS, BUENO, PUES ESTÁ VOLVIENDO MUY FRECUENTE, PELIGROSA Y DRAMÁTICAMENTE FRECUENTE Y ESTO POR SUPUESTO DEBE DE TRATAR DE CONTENERSE. JUSTO EN EL MOMENTO EN QUE HAY UNA SERIE DE DIVISIONES DE PUNTOS DE VISTA, DE POLÍTICAS, APLICACIÓN DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD EN EL CASO DE MORELIA, ENTRE LOS NIVELES DE GOBIERNO ESTATAL Y MUNICIPAL. ME PARECE A MÍ QUE NO SON INSALVABLES ESTAS DIFERENCIAS. EL AYUNTAMIENTO DE MORELIA, YA LO HEMOS COMENTADO CON USTEDES, LO QUE BUSCA ES, PUES, QUE LOS POLICÍAS DE MORELIA NO SEAN TRASLADADOS A OTROS MUNICIPIOS EN OPERATIVOS QUE EL GOBIERNO DE ESTADO IMPLEMENTE, POR EJEMPLO, DIGAMOS, EN AQUILA, SUCEDE UN HECHO DELICTIVO IMPORTANTE, UNA SITUACIÓN DE INSEGURIDAD Y, BUENO, PUES, EL MANDO UNIFICADO PERMITE QUE LOS POLICÍAS DE CUALQUIER PARTE DEL ESTADO SE TRASLADEN INDISTINTAMENTE A EL PUNTO GEOGRAFICO QUE SE REQUIERA, ES DECIR, EL GOBIERNO DEL ESTADO TIENE UNA VISIÓN ESTATAL, EL MUNICIPAL UNA LOCAL. ME PARECE QUE EN LOS DOS NIVELES DE GOBIERNO HAY UNA DOSIS DE RAZÓN PARA ENTENDER SU FUNDAMENTO, EL GOBIERNO DEL ESTADO, PUES, QUIERE ASEGURARSE DE TENER ELEMENTOS TAMBIÉN PARA APLICAR POLÍTICAS, PERO EN TODO EL ESTADO, SU COMPROMISO EN TODO CASO ES CON LA SEGURIDAD DE LOS 113 MUNICIPIOS, PERO TAMBIÉN ES ENTENDIBLE QUE EN EL CASO DE MORELIA, BUENO, PUES, LA AUTORIDAD AQUÍ, PUES, NO QUE NO LE INTERESE, SINO QUE, PUES, TAMPOCO PARECERÍA JUSTO, DICE EL ALCALDE, PUES, QUE SE LLEVEN POLICÍAS A CITÁCORO, POR PONER UN EJEMPLO, CUANDO EN MORELIA ES LO QUE HACEN FALTA, JUSTAMENTE, POLICÍAS. PERO AUN ASÍ, ME PARECE A MÍ, INSISTO QUE NO ES INSALVABLE ESTA DIFERENCIA, SI HAY LA VOLUNTAD DE LOS DOS NIVELES DE GOBIERNO, QUE YO ESPERO QUE LA HAYA, PUES, A FINAL DE CUENTAS, PUEDE ENCONTRARSE UN JUSTO EQUILIBRO, DIGAMOS, UN PUNTO INTERMEDIO ENTRE LAS DOS POSICIONES, SON IMPORTANTES, SÍ, PERO NO INSALVABLES. Y LO DESEABLE, LO EXIGIBLE, ADEMÁS, POR PARTE DE LA CIUDADANÍA, ES QUE EN LOS OTROS TIPOS DE ASUNTOS DE ORDEN ADMINISTRATIVO, BUROCRÁTICO, Y SE LLEGUE A UN, INSISTO, UN PUNTO DE EQUILIBRIO, UN PUNTO INTERMEDIO EN EL CUAL SE GARANTICE LA SEGURIDAD EN LA CAPITAL MICHOACANA, QUE ES LO QUE TODOS ESTAMOS EXIGIENDO Y DESEANDO. ES CUANTO, MUY BUENAS TARES. DESDE LA CAPITAL, CON LA OPINIÓN DE RADIO VOX 103.3 FM Y VIDEO PLATAFORMA